Me parece que está en la Plaza Urquiza, esa hermosa plaza que tiene la capital tucumana. ¿Cómo le va, Marisa? El gusto de saludarlo. Buen día. Móvil de Más Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. Un gusto escucharlos. Qué difícil empezar el día lunes, luego de un fin de semana tan largo. Espero que ustedes hayan hecho lo propio, hayan descansado. Nosotros por aquí también. Y ya estamos trabajando, recorriendo las calles tucumanas. Y en este caso, como bien lo decía JJ, estamos en Plaza Urquiza porque recordemos que todos los días lunes está apostado en esta plaza donde por supuesto ya la gente los espera. Sobre todo porque el tema de la inflación cada vez es más difícil para los tucumanos, para los argentinos. Y es por eso que, bueno, obviamente tenemos la posibilidad nosotros de buscar y economizar los tucumanos con este programa que tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en esta plaza con los diferentes precios. Así que, bueno, en este caso estamos con ella, quien es la coordinadora de la Economía Social de lo que es, en este caso, el Mercado en tu Barrio. Estamos con Sandra Juárez, que siempre predispuesta está aquí acompañándonos y nos da algunos detalles. En este caso, de lo que es la inflación, ¿no? Porque la inflación ha llegado muy fuerte, nos han dado ya los datos que realmente nos han dejado anonadados. Y bueno, ustedes acá con los diferentes puestos hacen hasta lo imposible para que la gente pueda realmente economizar. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a todos. Es lo que vos decís, el municipio está trabajando muchísimo con este programa que ya viene hace nueve años trabajando, pero este año trabajamos más para que los vecinos se puedan acercar y a comprar a menos precios, buena calidad. Así que estamos muy felices porque se ha volcado mucho la gente a buscar este programa, ¿no? Así que vos verás que estamos trabajando bastante. Y va a ser un año difícil, ¿no? Pero el municipio capitalino, a través del Intendente Germán Alfaro, estamos abocados a la inflación. Así que cada vez vamos a ir poniendo cosas más. Tratamos de hacer combos para que la gente pueda aprovechar. Tenemos carne, pasta, huevo, pollo, verdura. También he visto que tenés para los animalitos. También tengo para las mascotas, artículos de limpieza. Nos falta gente seguir incorporando. Se va a incorporar panadería, se va a incorporar lácteos que no lo sabíamos tener. Pero bueno, esta pandemia y esta inflación ha hecho que también la gente que trabaja acá tenga problemas con sus vehículos. Y bueno, es entendible la situación. Pero de a poco estamos trabajando. Así que que se acerquen los vecinos a aprovechar los combos. Y estamos los lunes en la Plaza Urquiza, miércoles en Plaza San Martín, y los viernes 24 de septiembre al 300. Y después nos faltan poner los otros dos puntos fijos. Y si Dios quiere, los sábados iremos a los barrios. Así que vamos a trabajar muchísimo por ayudar en la economía de los vecinos. Muchísimas gracias, Sandra. Ahora vamos a recorrer los puestos. Gracias a ustedes, bienvenidos. Bien, ahí está. Entonces, como bien, vamos a ir a la carnicería. ¿Les parece, chicos? Porque el otro día no habíamos tenido tiempo de pasar por el stand, en este caso de la carnicería, que es uno de los puntos más esperados por el mercado en tu barrio. La gente está comprando. Vamos a hablar con la gente primero, a ver si podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos en Vivo para América. Ahora sí, se termina. A veces me las escapan. Bueno, vamos a ir a hablar. Entonces, aquí con la chica, la cajera. Bueno, justamente tiene el teléfono. Pero bueno, ¿cuáles son los precios que tienen de carne? Y son importantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, me decían el kilo de milanesa, estaba en 800 pesos, los que iba pudiendo averiguar. 900 pesos la casteleta. De a poco nos iban recién pasando los precios y la gente va a comprar. ¿Qué le parecen los precios? Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Silvia. Silvia, ¿qué le parecen los precios? Muy buenas, realmente. Porque allá en mi barrio está realmente cara la carne. No se la puede consumir. ¿Logaste economizar acá en el mercado? Sí. Sobre todo por la inflación que vamos a tener últimamente. Sí, sí, es verdad. ¿Aprovechaste y pasaste por todos los puestos? Sí, ya pasé por todos los puestos. Muchas gracias. De nada. Bien, ahí está. Vamos a dejar trabajar a los chicos de la carnicería, que están, bueno, justamente ocupados. Pero bueno, por ejemplo, la oferta del día y la molida está a 450 pesos, ¿eh? Es lo que pueden ver acá. Y bueno, por supuesto, también los diferentes cortes, como decía, milanesa, costeleta, los diferentes blandos. Nada supera los mil pesos. Y bueno, como te lo habíamos contado y como también nos decía Sandra, bueno, el precio de los huevos que vimos el otro día, que fue el que mayor inflación tuvo, recordemos, durante todo este año. Bueno, pero recordemos que todos los traen de granjas. Así que, bueno, volvemos con nuestra amiga, a quien la vamos a molestar nuevamente. ¿Cómo estás? Ahí está, bueno, estamos en Vivo para América. Bueno, importantes los precios, promociones de los huevos. Y es importante ver que la gente se lleva de a 12 a 3 bandejas, ¿no? Sí, por suerte acá la gente de zona norte es muy concurrente acá al mercadito. Los precios, como te decía hace rato, tengo de 500, de 480, de 460. Y tenés oferta 3 bandejas por 1.300 de los medianos. Tenés por docena, también no tan solo vendo por bandejas, sino por docena, media docena, que también lleva mucho. La gente que baja del colectivo y se da con nosotros, que no nos ve o no sabe que estamos acá, entonces aprovechan a comprar. En la inflación, te decía recién, te ha dicho y se han notado muchísimo los huevos este año, ¿no? Sí, lo que pasa es que hace dos años que los productos no aumentaban, no tenían un aumento, digamos. Pero las últimas inflaciones fueron grandes, principalmente con el costo del maíz, más cuando uno tiene una avícola, en la cual tiene un animalito que tiene que mantener. Aparte de eso, muchas pequeñas avícolas se pasaron a otros rubros. O están haciendo arrendadas las hectáreas que tienen. Entonces, al haber menos producción, se presentó el precio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Me dijiste tu nombre? Gabriela. Gabriela, entonces aquí la encargada de la venta de los huevos. Bueno, como pueden ver, la fila siempre es en la verdulería. Ahora, recordemos que traen verdura bastante fresca, la traen directo del mercado, llegan acá y comienzan la venta de la misma. Pueden ver el estado de las verduras, bien, bien fresca, como os decía. Y la venta es importante en este puesto de lo que es el mercado en tu barrio. Y después, por supuesto, de la miel, también la venta importante, chicos, porque en la época de invierno es cuando más buscamos la miel. Y también este nuevo puesto que tiene que ver con los animalitos. Para aquellos que tenemos un perrito, un gatito, algún animalito, que lo queremos como si fuera de la familia, tenemos también todos los elementos y los buenos precios. Cinco pifetas mil pesos de shampoo en 350. Y, por supuesto, los alimentos desde 100 pesos a 650, dependiendo el animalito a la que tiene que alimentar. Muy bien, Marisa, completo el informe. Un reprecio de todo. Marisa, ¿a dónde va el próximo mercadito? ¿A qué lugar se va a trasladar? Hasta San Martín, el día miércoles. Bueno, ahí está para la gente de Plaza San Martín y Adyacencias. Está más cerca para nosotros. Bueno, buenos precios, mercadería fresca y fundamental, buenos precios, porque de esa manera, digamos... En realidad, el mercadito este que está haciendo funcionar la municipalidad, hay que decirlo con claridad, esto en la antigüedad... Disculpe que le diga así. Existía siempre. Porque los mercados, como el Mercado del Norte, que mejor no lo toquemos, el Dorrego, el que estaba allá en la Avenida Sarmiento, todos esos mercados tenían el fin de regulador de precios. Es decir, tenían un precio mucho más barato que el que tenían, digamos, los negocios privados. Entonces, actuaba como regulador. Eso es lo que hace este mercadito, regular. Y lo decíamos hace un rato con la rosca, Marisa. La rosca me tomé el fin de semana, averigué cuánto cuesta una rosca, cuánto cuesta hacer de... Escuche bien, una rosca de pajo. 84 pesos. ¿Sabes cuánto la vendían? 400. No, no, 800, 50, 900. Un escándalo. Tuve la oportunidad de estar ahí en la panadería de los canillitas, que ahora son panillitas. Ahora son panillitas. Ustedes ya saben, porque bueno, la vendían a 250 pesos y estaba muy buena. Dice, ¿cómo pueden vender a 250 uno y a 800, 900 otro? Sí, bueno. Así que bueno, esperemos que este mercadito que se traslada, después se traslade a otros puntos, porque Plaza San Martín, Plaza Urquiza, más allá está en el centro. Habría que ir un poco más allá de las cuatro avenidas. Seguro que sí. Muy bien. Marisa. No se olviden que los días martes y jueves buscan diferentes barrios y se ubican también. Bueno, hay que darle difusión a todo eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Volvemos enseguida.